¡Hola! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Pero hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos. José Martí. Si el bloqueo han hablado mucho, sobre el bloqueo explicaron los compañeros. No habría mucho que añadir. Pero, en esencia, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo no es sólo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país. El bloqueo no es sólo la prohibición por parte de Estados Unidos. O un anticancerígeno que pueda salvar una vida o que pueda aliviar el sufrimiento de los que estén en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. El bloqueo no es sólo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es sólo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, La nación más poderosa del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares. No sólo a 90 millas de nuestras costas, sino una pulgada de nuestras costas, en el territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. El poderoso imperio no sólo está cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y no sólo está cerca de nosotros con sus ideas, y su concepción y su filosofía, sino está incluso dentro de nosotros. En aquellos que participan, aquella parte minoritaria afortunadamente, que participan de las concepciones, las filosofías y las ideas, que llevan tantos años, divulgándose por el mundo. El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba. Pero si quiere exportar ideas, no exporta alimentos, no exporta medicina, no exporta tecnología, no exporta maquinaria, pero exporta en cantidad de fabulosas ideas. Hoy el imperio sólo tiene ideas contrarrevolucionarias para nosotros. Un enorme stock, poderoso, inmensos, infinitos medios de divulgación masiva. Ese comercio, pero comercio en una sola dirección, porque nosotros no poseemos esos medios masivos. Esos enormes sistemas de comunicación, que cuestan miles, decenas de miles de millones de dólares todos los años. Bueno, lo que es una guerra económica contra Cuba, guerra económica, es la persecución tenaz constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente, a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba. Para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. En la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país. Al extremo 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 de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos, que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman, eufemísticamente, embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra, guerra que hoy no se realiza contra ningún país en el mundo. Único y exclusivamente contra Cuba. Prohibido olvidar. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Logilla. Esta noche vamos a hablar de sanciones económicas, de bloqueo, las consecuencias de las sanciones económicas, bloqueo y derechos humanos, que es violación de los derechos humanos. Por eso pusimos este video inicial con el comandante Fidel. Fíjense bien que él decía que era el único país en ese momento. Estamos hablando de un discurso del año 89 o más o menos por allí. 89 o principios de los 90. Y ya él decía que era el único país en el mundo que quizás estaría recibiendo ese tipo de guerra. Él dice que no se le llama ni bloqueo ni embargo, se le llama guerra económica. Guerra, es guerra. Guerra porque afecta a todos los afectados durante más de 60 años ya al pueblo cubano. Y a pesar de que todos los años, bueno, el 99.9% de las naciones, en las Naciones Unidas, votan en la resolución para levantar el bloqueo. Sin embargo, el derecho a veto por parte de Estados Unidos ha evitado. Ya últimamente ha sido el voto nada más que de Israel y Estados Unidos, por supuesto. Son los que mantienen el bloqueo en Cuba. Una cosa obsoleta. Y ahora, en el caso de Venezuela, se está aplicando con igual brutalidad el bloqueo y las sanciones. Yo quiero, y me traje precisamente para hablar sobre eso, no es hablar de recomendaciones, sino vamos a hablar de específicamente las consecuencias de la guerra económica, consecuencias del bloqueo y, en este caso, lo que incide en la violación de derechos humanos. Me traje a Olga Álvarez, me traje a Pascualina Curcio. Vamos a intensificar sobre eso. Tú hablabas, antes de entrar en el programa, sobre una organización que se está dando ahorita en contra de precisamente el bloqueo financiero y las sanciones y la violación de derechos humanos. ¿De qué organización me estabas hablando? Bueno, estábamos conversando, Mario, pues nosotros, junto a otros movimientos, estábamos propiciando que se llame, se haga un llamado de conciencia a los pueblos del mundo sobre el tema del bloqueo contra Venezuela. Que Venezuela, además, sea sujeto de un juicio de los pueblos respecto a las violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Venezuela. Y nosotros estábamos trabajando el tema de la posibilidad de que los pueblos del mundo llamen a la instalación, a la constitución del Tribunal Russell, que es un tribunal moral, un tribunal de conciencia, que va más allá del tema jurisdiccional. Es un tribunal que los pueblos solicitan que se constituyan para poder hacer un juicio. Ciertamente lleva todo el procedimiento de un juicio con unos notables, unos intelectuales, unas personas de moral reconocida, de compromiso con los pueblos reconocidos, que hacen una evaluación con pruebas, con documentación de cómo Estados Unidos viola los derechos a un pueblo determinado. En este caso, el Tribunal Russell, por ejemplo, llevó juicios importantes como el de Vietnam, el de Iraq, el de Ucrania, el de Palestina. Entonces, nosotros estamos desde la red intelectual, el movimiento constitucionalismo bolivariano, periodismo necesario, psicólogos por el socialismo, trabajando la idea y estamos ahorita elaborando una propuesta. El psicólogo está Ovilia. Está Ovilia, sí. Está Fernando Giuliani, está Ovilia. Están varios camaradas que están compenetrados con la idea. Estamos trabajándola. Ahí también está Pascualina por la red intelectuales, está todo el grupo de la red intelectuales, por supuesto, trabajando la posibilidad de hacer un llamado a conciencia mundial. Aprovechar esta solidaridad que se despertó por las acciones contra Venezuela, que han sido muy agudas en estos últimos seis meses, y aprovechar ese movimiento, esa ola, esa empatía del mundo entero con Venezuela para denunciar a Estados Unidos ante los pueblos del mundo. Tú sabes que hay una de las preocupaciones mías, porque la gente cree, o mucha gente cree, y eso lo estábamos hablando hoy, Pascualina y yo, que las sanciones y el bloqueo vienen, son recientes, son de ahora, de este año. De hecho, eso lo manipula la oposición venezolana para decir que no, ya ahorita, nosotros hemos estado muy mal. Resulta que eso viene desde el año 2013 ya, 2013, y eso Pascualina y yo lo estuvimos hablando hoy. Sin embargo, hay otra cosa que me preocupa también, que nosotros debemos consustanciar un expediente, igual como lo hizo Cuba, para poder presentarlo ante la Organización de las Naciones Unidas. O sea, hay que presentarlo ante un tribunal internacional, que sea, incluso adelantarnos a cualquier tipo de acción que tenga, o que esté haciendo la oposición venezolana o estén haciendo el mismo imperialismo norteamericano. Bueno, nosotros, Mario, tenemos cerca ya de casi tres años contigo, también llamando a que se elabore precisamente este trabajo de preparar un expediente para denunciar a Estados Unidos por la vía jurisdiccional internacional, para demandar por los daños causados para la recuperación en este momento que aparecen estos nuevos elementos del robo de activos de Venezuela para iniciar la recuperación de los activos y las demandas por los daños que se causaron y además denunciar ante la Corte Internacional de Justicia los delitos que se están cometiendo en cuanto a la violación de los acuerdos de la Convención de Viena. Y eso es un delito de lesa humanidad. Claro, es que la Corte Internacional es la violación del derecho internacional, la violación que se cometió en la OEA, el respeto a las resoluciones en relación a la prohibición que tienen las Naciones Unidas de aplicar medidas coercitivas. E ir también a la Corte Penal Internacional porque todos los delitos vinculados al bloqueo generan una condición de posible genocidio. Es una amenaza al pueblo de que haya un genocidio. O sea, aunque se esté cometiendo, aunque hayan caído dos, tres, cuatro personas... Decía un informe en Estados Unidos que había cerca de 40.000 personas que habían fallecido culpa de estas sanciones, de estos bloqueos. Bueno, ese es un informe, nosotros no lo compartimos del todo, porque quien elaboró, quien cuantificó eso fue en COVID, que tenía unos problemas metodológicos a la hora de hacer sus análisis. Pero lo que es cierto es que esta gente, este grupo en COVID, que elaboró ese informe primero, levantó el informe intentando responsabilizar al gobierno... Al presidente Nicolás Maduro. ...de esta situación. Luego, por supuesto, con todas estas acciones, estos últimos cinco o seis meses, varios investigadores, estudiosos, han puesto los ojos en Venezuela y dicen ya un momento, pero está clarito que la responsabilidad de estos fallecimientos o de esta situación que dicen COVID que ha ocurrido es Estados Unidos con el bloqueo criminal que tiene contra Venezuela. Yo creo que es importante conceptualizar algunas cosas, Mario, sobre el bloqueo. Una es que ya en 1909 se consideraba un acto de guerra. O sea, el bloqueo como se hacía, lo hacían las naves, te impedían comercializar y eso te ponía un estado de sitio. O sea, ya se estaba hablando en las convenciones internacionales navales que el bloqueo es un acto de guerra. Estamos claros que cualquier bloqueo, cualquier medida coercitiva unilateral es un acto de guerra. Ya era reconocida en ese tiempo como un acto de guerra. Y lo segundo es que también estaba reconocido como un delito de deshumanidad. Ya en 1948 hay una convención que es para la prevención y sanción de los delitos de genocidio, que es una convención previa al Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es del 98, es muy reciente, pero estamos hablando del 48, donde ya se decía que el bloqueo comercial genera una situación de disminución de la calidad de vida y lleva a un genocidio directamente. Porque tú estás impidiendo que un grupo nacional pueda tener acceso a alimentos y medicinas ya y a una calidad de vida relacionada con su dignidad humana. Entonces, esto que se está haciendo contra Venezuela es un genocidio. Aunque no haya una muerte multitudinaria de personas en un mismo momento, pero aunque solo se presente como una amenaza, ya configura el delito de genocidio. Entonces tenemos que trabajar el expediente, demostrar el impacto del bloqueo en salud, en educación, en recreación, en el aspecto psicológico. También hay que demostrarlo. El impacto de estas medidas, cómo afectan, cómo llevaron a la familia a una ruptura, cómo se agudizó una ruptura social que también venía mucho antes del 98 y que se viene agudizando en este momento. Todo eso hay que relacionarlo, Mario, para poder demandar. Demandar ante tribunales ordinarios internacionales. Estamos hablando de Corte Penal, Corte Internacional de Justicia. Y estamos hablando también del espacio diplomático, denunciarlo en el Consejo de Derechos Humanos, denunciarlo ante los expertos independientes, relatores especiales que tiene la ONU, Asamblea General, pero también hacerlo ante los pueblos del mundo con un acto simbólico de juicio moral, de juicio de conciencia. Por último, antes de pasar a un video que tiene que ver con los planteamientos de Pascualina, yo pasé un documental por parte del programa pasado, fue con relación a El Salvador. Sí, a El Salvador. Miento, a Panamá. Y hay algo que me llamó la atención allí, que pudiera repetirse en este momento, y creo que es la vía que está buscando Estados Unidos en contra de Venezuela, que es la posibilidad de llevar a instancias de tribunales norteamericanos el juicio en contra de la dirigencia, por ejemplo en este caso del gobierno bolivariano, o de personajes del gobierno bolivariano, para escapar de lo que es los mecanismos internacionales. Pero se está haciendo la misma repetición, ya se habla incluso de la posibilidad de acusar al gobierno bolivariano, o a funcionarios del gobierno bolivariano, directamente en tribunales norteamericanos para calificarlos, o sea, o condenarlos como narcotraficantes, pues en este caso, sin prueba ninguna, con todo lo mismo que le hicieron a un personaje como Noriega, como Manuel Noriega, que aparte de eso era empleado de ellos de la CIA. Y, como dice en ese documental, se ha demostrado ya ampliamente que durante muchos años la oligarquía panameña ha vivido el narcotráfico, el lavado de dinero de la banca, una especie de paraíso fiscal lo que tienen allí. Y de lavado de dinero también. Entonces, ¿se está haciendo algo para evitar esta, digamos, este bypass que pudiera estar haciendo Estados Unidos en contra de Venezuela? Mario... ¿O qué se puede hacer? Mira, uno, pues no es de extrañar que monten un falso positivo en contra de nuestra dirigencia. O sea, es posible, lo hacen también, lo están intentando hacer con El Salvador, pero ellos no lo están asumiendo directamente, por ejemplo, con algunos dirigentes en El Salvador en este momento, que tú refieres a El Salvador, sino que Marco Rubio se encarga de hacer una denuncia internacional y con algunos factores internos, con la fiscalía, abren expedientes. Pero en lo interno del país... O el fiscal de distrito de X estado... No, pero no lo están haciendo en Estados Unidos, lo están haciendo en su país porque es muy fácil demostrar que no hay competencia. Ok. Para juzgar delitos fuera de su país tendrían que armar un expediente que es muy evidente que es un falso positivo. Nosotros sabemos que hay una persecución contra nuestros líderes, no solamente en Venezuela, sino en el continente. Y hay que prepararse, efectivamente. Pero yo lo veo muy difícil que puedan lograr llevar a una situación similar. De hecho, recientemente, por ejemplo, hubo un tribunal que se pronunció en contra de la política de Trump respecto a los migrantes. O sea, hay una situación, Trump no maneja del todo, pareciera no manejar del todo la situación jurisdiccional dentro de Estados Unidos. Ahí hay una situación como de enfrentamiento, de diferencia. De hecho, él tuvo que bajar un poco. Ahorita volvió a subir el tema con la fase electoral, volvió a nombrar como objetivo electoral el tema de los migrantes. Pero hace unos meses atrás, un tribunal había puesto un coto a algunas políticas de Trump respecto a los migrantes, sobre todo a la separación de los niños de las familias de migrantes. O sea, ahí le pusieron... Sí, que puede ser electoralmente beneficioso para él en el caso de la clase política que ellos manejan. El de la Florida. Pero, evidentemente, no solamente para el grueso de Estados Unidos, sino para lo internacional, es muy mala propaganda. Ahora, de todas maneras, Mario, eso que dices tú de la posibilidad de un juicio afuera, pues hay que estar alerta. Hay que llevarle seguimiento a los pronunciamientos, a qué juzgadas pueden tener, porque hay que estar permanentemente alerta de cualquier acción que pueda cometer Estados Unidos contra nosotros, porque realmente, digamos que no le funcionó el golpe de Estado. O este golpe que ha venido llevando adelante Estados Unidos con sus operadores de enero, no ha tenido el éxito que querían. De hecho, están sacrificando su pieza principal, acusándola ya de todos los delitos que cometió respecto a la ayuda humanitaria en Colombia. Obviando, por supuesto, los delitos de circo, de monómeros, que son todavía mucho más graves. Pero, este, sabemos que no le funcionó. Es posible que intenten otras vías. Hay que estar pendiente. Ok. Vamos a pasarles un video que tiene que ver con las sanciones para la intervención de Bascualina Curso. Rueda. La mano de Estados Unidos ha estado detrás de todos los intentos de golpe de Estado en Venezuela desde el año 2001 en adelante, y en esta oportunidad no están detrás, sino que están delante. Desde el 23 de enero, Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, están delante del golpe de Estado. Ustedes están viendo cómo se pronuncia Bolton, Pompeo, se acaba de pronunciar el vicepresidente Pence, y le hacen llamado a Dios a proteger al pueblo de Venezuela. Es decir, aquí está demostrado que la factura de este golpe de Estado es estadounidense y que son ellos los que están financiando y promoviendo el golpe de Estado. Creo que refleja el rol que Rusia tiene en Venezuela. No digo que este es un conflicto ideológico, pero esta es nuestra hemisfera. No es donde los russos deberían estar interferiendo. Esto es un error en su parte. No va a llevar a un mejoramiento de relaciones. Pero esta es nuestra hemisfera. No es donde los russos deberían interferir. Los analistas situan el comienzo del bloqueo contra Venezuela, por lo menos desde 2013, cuando las calificadoras de riesgo elevaron de 726 a 5.595 puntos a mayo de 2018, incluso por sobre otras naciones que viven conflictos bélicos. Esto dificulta la solicitud de créditos internacionales para invertir en Venezuela, a pesar de que el país tiene la deuda externa controlada. El 24 de abril comenzó una campaña mundial para denunciar estas medidas económicas de Estados Unidos contra Venezuela. El recurso del pueblo venezolano para su alimentación, para su salud, para su servicio público, para sus viviendas, para su infraestructura, es criminal lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Estas declaraciones son secundadas por Naciones Unidas, que alerta sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Casa Blanca. Las diferencias políticas entre gobiernos nunca deben resolverse induciendo desastres económicos y humanitarios, convirtiendo a la población en rehén de la situación. Solamente en bancos internacionales, Venezuela tiene retenidos más de 4.500 millones de dólares. A esto se suman las sanciones contra bancos venezolanos y la prohibición de operar en dólares para el Banco Central de Venezuela. Junto al bloqueo contra la estatal CITGO en Estados Unidos, suman más de 30.000 millones de dólares. Con 4.000 millones de dólares al año se importan medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano. Es decir, que representan casi siete años de importación de medicinas y comida para todo el pueblo venezolano, para que tengamos una idea. Hay otro impacto relacionado también con otros mecanismos como el impacto a la moneda. Y todo, sumando el impacto a la moneda que genera esa hiperinflación, más estas medidas coercitivas, estamos estimando que suman unos 114.000 millones de dólares de pérdidas económicas para el pueblo venezolano. Esta estrategia de sanciones colectivas afectan todo el presupuesto de la nación. Van a intensificar sus acciones a lo interno. Es decir, desde dentro, tratar de generar mayor desestabilización en lo económico, en lo social. Y bueno, lo han dicho, ¿no? Que van a acelerar el colapso. Lo dijo Bromfield en unas declaraciones y lo ha dicho Pence y Volto, que van a intensificar las sanciones. Por allí, Trump dijo que venían cosas peores para Venezuela. Bueno, hay que prepararse, ¿no? Para esta situación, sobre todo ante estas amenazas. Para eludir el bloqueo, Venezuela trabaja para diversificar sus aliados internacionales y fortalecer su producción nacional. Es un secuestro, es un robo. La mayoría de los bancos corresponsales han cerrado las cuentas de las principales instituciones venezolanas. Se quedan con el dinero. No es que te lo devuelven. No es que no podemos hacer la transacción. Tenemos miedo a los Estados Unidos de las sanciones. Le devolvemos su dinero. No. Se quedan con el dinero bloqueado. Yo les voy a mostrar ahora unas cifras al respecto. Banco de Inglaterra, 1.359 millones. Citibank, aquí en los Estados Unidos, 196 millones. Green Stream de London, 453. North Capital, 238. Sumitomo, un banco japonés, 415. Novo Banco, Portugal, 1.543. Esto suma casi 5 mil millones de euros. En este momento, cash. Pero saquen la cuenta de ustedes, cuál es el valor de las refinerías de Citgo, aquí en Estados Unidos, y de sus activos. 30 mil millones de dólares puede ser poco. Es un secuestro, es un robo. Cuando un niño no se puede operar, es gracias al bloqueo. Tenemos niños y pacientes en Italia, un convenio que existe entre Petróleos de Venezuela y la Fundación de Trasplante de Médula Ósea de Italia, que están a punto de morir, porque lo hemos podido pagar por su tratamiento, por sus operaciones. Hay 12 niños esperando por trasplante de médula ósea. Y eso se pagaba, ¿saben cómo? A través de Citgo, la empresa petrolera venezolana que está en los Estados Unidos y que fue confiscada por el señor Trump y su gobierno. Confiscada con una política prácticamente comunista. Confiscaron una empresa de propiedad privada cuyas acciones son de PDVSA, que a su vez es del Estado venezolano. Entonces no podemos pagar. Tratamos de pagar directamente vía PDVSA. Son 5 millones de euros para las operaciones y tratamientos de esos niños. Ellos dicen que son recursos que están bloqueados porque se los roba el régimen criminal, narcotraficante, por Dios, es recurso del pueblo venezolano para su alimentación, para su salud, para sus servicios públicos, para sus viviendas, para su infraestructura. Es criminal lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Ayer apareció esto en la página del Departamento de Estado. Hoy desapareció. Pero hay medios de comunicación que lo tomaron y lo copiaron. Y está allí, disponible. Fact Sheet. U.S. Actions on Venezuela. Una hoja de reporte de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. El oro, la moneda digital. Ellos consideran un logro de los Estados Unidos es el Grupo de Lima. Pero es que Estados Unidos no pertenece al Grupo de Lima. O si pertenece. La exclusión de Venezuela que no puede tener acceso al financiamiento ahora del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Es un logro de los Estados Unidos. Pero lo más importante es esto que dice aquí. Tómenlo bien. Key Outcomes in 2019. ¿No? Los resultados de la acción de Estados Unidos. El señor Juan Guaidó anunció su presidencia interina bajo el amparo de la Constitución venezolana. Que un resultado de la política contra Venezuela, de la bloqueo contra Venezuela es que un señor se autoproclamó presidente. Y luego dice que a ese señor lo reconocieron 54 países. Otro resultado de la política exterior. Que Trump recibió las credenciales. Que más de mil, fíjense, más de mil miembros de las fuerzas militares venezolanas, han desertado, han traicionado la Constitución y el país. La refinería CITGO ahora está bajo el control inter, del gobierno interino. Mentira. Está bajo el control de Estados Unidos. Incluso están pidiendo financiamientos, préstamos, endeudamiento. ¿Cómo van a pedir endeudamiento de una propiedad que no les pertenece? Para pagar a los tenedores de bonos que son amigos de la clase dominante en Estados Unidos y en América Latina, nos decimos. La producción petrolera de Venezuela ha caído a 736.000 barriles diarios. Esta no es la cifra, pero sí ha caído gracias al bloqueo. Para ellos es un logro. Es decir, qué bueno que haya menos petróleo en Venezuela. Venden menos petróleo, tienen menos ingresos y su gente sufre más. La presión diplomática resulta en menos mercados para el oro venezolano. Ah, qué maravilla. Todavía no podemos usar el oro venezolano para comprar la medicina a nuestra gente y ellos se disfrutan con esto, ¿no? Bueno, estos son los logros. Un golpe de Estado, que militares estén traicionando a su país. esos son los logros de los que habla Estados Unidos. Pascualino, tienes la palabra. Bueno, por cierto, que voy a invitar a la persona esa que opinó ahí al principio. Sí, yo creo que sería bueno que la invitaran. Bueno, varias cosas, ¿no, Mario? Retomando algunos aspectos de la conversación anterior, sobre todo el video de Fidel, cuando él define el bloqueo como una guerra, ¿qué es una guerra? Porque es que el bloqueo es una agresión. Son agresiones contra un pueblo. Y las definiciones de guerra, en sus definiciones, contemplan el aspecto de agresiones. Ahora, hay que recalcar que son guerras, como él dice, una guerra económica, pero que se marcan en las guerras no convencionales, que existen desde hace muchísimo tiempo y que tienen una gran diferencia con las guerras convencionales. Que las guerras convencionales están reconocidas por Naciones Unidas. Y están, por lo tanto, tienen normas. Bueno, usted declara la guerra en estos términos, puede utilizar estas armas, estas otras armas están prohibidas, pero las guerras no convencionales no están reconocidas, a pesar que tienen décadas utilizándolas, ¿verdad? Y por lo tanto, tampoco tiene normas y tampoco tiene penalizaciones. Lo que comentaba Olga, de ese llamado a la conciencia del mundo por Venezuela, realmente es un llamado a la conciencia del mundo en defensa de la humanidad por la aplicación de todas estas guerras que se siguen, que bueno, en el momento que Fidel lo dijo era Cuba. Yo me tomé la tarea de ver cuántos países estaban bloqueados y bueno, la lista es larga, ya está Rusia, Irán, Irak, Venezuela, Cuba, Libia, Nicaragua, Sudán, Zimbabue. Perdón, una cosa, Pascualina, en esa lista larga que tienes ahorita, ¿cuántos en la administración Trump te has averiguado? Recientemente. Recientemente, sí, porque ha sido una guerra de sanciones, pero terrible contra todo el mundo. Irán, Venezuela, Nicaragua. Y con Cuba, arremeten ahora, ¿no? Con el título 3 de la Herm Porton. Y bueno, hay una lista larga, no es solamente Cuba ahora, pero es la gran pregunta que uno se hace. ¿Son mal llamadas sanciones? Y eso hay que aclararlo. Ellos la llaman sanciones. Pero, ¿cuándo tú sancionas? Tú sancionas cuando el otro cometió algo indebido, algo prohibido, algo ilegal, y luego lo sometes a juicio y si en el juicio se determina que eso es así, tú sancionas. Estas no son sanciones, estas son agresiones, pero son medidas coercitivas que ejercen presión y unilaterales, y por lo tanto son ilegales. Entonces, el llamado es a la conciencia del mundo para que este tipo de prácticas, verdad, cesen, digamos, no continúen con este tipo de agresiones, guerras no convencionales, etcétera, por la afectación. Tenemos mañana, creo, la visita mañana de Bachelet, invitada por el presidente Nicolás Maduro. Sí, bueno, justamente, viene la alta comisionada para el Consejo de Derechos Humanos, acepta la invitación del presidente Nicolás Maduro. Bueno, a nosotros nos parece además estupendo, sobre todo, por el bloqueo informativo, la desinformación que hay fuera. Bueno, esta es una gran oportunidad para que la alta comisionada observe, verdad, lo que está ocurriendo realmente en Venezuela, que no se ve en los medios de comunicación fuera de nuestra frontera. Bueno, se va a encontrar un país en paz, un país donde la gente está trabajando, está estudiando, con dificultades, muchas dificultades, pero allí la gran pregunta es las causas de esas dificultades, verdad, y ahí, aquí regresamos otra vez al tema del bloqueo, que no es solo el bloqueo, ¿no? como, como acciones de guerra económica, sabemos que hay otras armas que han venido utilizando, pero en ese caso, en el caso del bloqueo, eh, lo que hay que decir un poco, recalcar, es el tema de que no comenzaron hace meses, no comenzó hace pocos meses, el bloqueo y las, las mal llamadas sanciones, comenzó el año 2013, por lo menos, y cómo comenzó, aunque no fue, aunque no fue formalizado, porque una característica de estas guerras, es que son encubiertas, son veladas, entonces, cómo comenzaron, bueno, nos manipulaban el tipo, el índice de riesgo financiero, lo veíamos en el, en el video, nos han ubicado con seis mil puntos, y cómo afecta eso, bueno, eso, cada cien puntos, que nos, que nos suben, en ese índice financiero de riesgo, implica, un uno por ciento adicional, de tasa de interés, que deberíamos pagar, si solicitamos crédito, en el sistema financiero internacional, es decir, que deberíamos pagar, más o menos, un 60 por ciento, de tasa de interés, además, que bueno, eso mueve, todos los mercados financieros, los agentes económicos, digamos, con ese índice de riesgo, empiezan a tomar, otras decisiones, pero también comenzaron, haciendo, generando trabas, en las transacciones financieras, a través de qué, a través del sistema SWIFT, el sistema SWIFT, hay que recordar, es esa especie de alcabala, que está en la Reserva Federal, de los Estados Unidos, y que cuando la República Bolivariana, de Venezuela, emite un pago, para pagar deuda, o para pagarle algún proveedor, tiene que pasar por esa alcabala, bueno, y que hacen ellos, una transacción, que dura 48 horas, empiezan a hacerla más lenta, una semana, un mes, etcétera, y eso también, repercute sobre, digamos, todo lo que tiene que ver, con los mercados financieros, y bueno, y en general, sobre la población. Comenzaron a cerrar, las corresponsalías bancarias, también, no es nuevo, ahora, ¿cuándo comienzan, a formalizarlo? Es decir, a quitarse la careta, a partir del año 2014, diciembre de 2014, con la ley, que aprueban en el Congreso, de Estados Unidos, donde abre las puertas, para cualquier tipo de, cualquiera de este tipo de medidas, y luego, con el decreto de Barack Obama, el 8 de marzo del año 2015, allí formalizan, empiezan a quitarse la careta, pero realmente, estas acciones comienzan en el año 2013, y bueno, luego, está el año, después del decreto de Barack Obama, donde dice que somos una amenaza inusual y extraordinaria, la otra, el otro decreto es el año 2017, en agosto del 2017, con los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se bloquea a PDVSA, y debemos decir, bloquear a PDVSA, implica afectar a toda la población venezolana, porque PDVSA genera el 95% de los ingresos en divisas de este país, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo bloquearon? Estaban impidiéndole las transacciones en bonos, las transacciones financieras, y allí comenzó una escalada. Solamente con Trump, el número de sanciones, mal llamadas sanciones, pero decretos bloqueándonos, solamente con Donald Trump, superan los 25. Generaron un decreto en contra del Petro, en contra de las transacciones en oro, y bueno, recientemente, lo comentaba Olga, el tema del robo, porque fue un robo de la empresa Citgo, que fue en enero, que no fue casual tampoco, porque coincidió con la juramentación del presidente Nicolás Maduro, con esa autoproclamación ilegal, por supuesto, de Guaidó, ¿verdad? Y allí un combo de acciones en contra del pueblo venezolano, entre ellas toman Citgo, y luego sancionan también al Banco Central de Venezuela, es decir, ellos comenzaron en escalada. Además, confesándose, ¿no? Porque entonces tenemos a Bronfield, que dijo, hay que acelerar el colapso en Venezuela, aunque eso implique un sufrimiento por parte de los, un sufrimiento de los venezolanos por meses o por años. O bueno, las declaraciones de Mike Pence, de Pompeo, donde vamos que las sanciones han servido, y por lo tanto nosotros vamos a intensificar las sanciones. En cada día ya las declaraciones han sido mucho más claras. O sea, si es que podemos hablar de claridad en el momento en que se dice, bueno, mire, ese es el patio trasero nuestro, incluso hasta las intervenciones, posibles intervenciones militares. La última declaración de un congresista fue prácticamente decir que era en 24 horas, el gobierno revolucionario estaría, estaría tumbado. Sí. Sí, bueno, y se han ido quitando la careta, y retomando un poco lo de los crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma, en el artículo 7, define lo que es un crimen de lesa humanidad, y son todas aquellas acciones sistemáticas que afectan a la población civil, pero además de manera consciente. Ellos están muy conscientes de lo que están haciendo. Claro. Sistemáticamente han aplicado este tipo de acciones, y afectan a toda la población civil. Allí quizás mencionar un poco, retomar también lo de la afectación de este bloqueo, más allá de las pérdidas económicas, que lo vimos en el video, lo mencionaba el canciller. Son alrededor de 30 mil millones de dólares en cuanto a pérdidas económicas, que incluye lo que está retenido en los bancos, que es dinero de la República Bolivariana de Venezuela. Allí hay alrededor de 5 mil 470 millones de dólares, incluyendo el oro que tienen en el Banco de Inglaterra, pero además está lo de la empresa Citgo. Allí son alrededor de unos casi 20 mil millones de dólares, entre activos y transacciones comerciales. suma esos casi 30 mil millones de dólares. Nosotros hablamos de pérdidas económicas, que por supuesto tienen un efecto en lo social. Afectan a toda la población, a hombres, mujeres, niños, niñas. Y quizás hacer un comentario con lo del informe de Jeffrey Sachs, que plantea que ha habido 40 mil fallecidos como consecuencias del bloqueo. Allí hay varios aspectos importantes. Sin duda, el bloqueo es un castigo a la población, y así lo definen los autores. Es un castigo a la población. Ellos lo negaron siempre. Sí, claro, pero es justamente un castigo a la población, y eso además lo dicen los relatores independientes. Yo te digo esto que lo negaron siempre porque ellos siempre afirmaron que las sanciones estaban dirigidas únicamente a funcionarios venezolanos. Sí. Y no es el caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de PDVSA, cuando afectas PDVSA, afecta a toda la población. Afecta a todo, claro. Ahora, con respecto al informe, sin duda ejerce un castigo contra toda la población. Ahora un poco lo que comentaba Olga, ¿de dónde salen esos 40 mil fallecidos? Y allí por eso es que hacemos hincapié que nosotros hablamos de pérdidas económicas, pero decir que 40 mil personas fallecieron como consecuencia directa del bloqueo, pues requiere un trabajo más, digamos, más riguroso. Más científico, sí. Más riguroso. Sobre todo, y Olga mencionaba que ellos citan y se basan en una fuente que es la ENCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida. Y en la encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta que realiza la Universidad Católica con la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, ellos estiman las muertes. Y las muertes no se estiman. O sea, la persona fallece y hay un acto administrativo, ¿verdad?, un acta de defunción, donde se dice, bueno, esta persona falleció a tal hora, de tal, esta fue la causa. Es decir, tú no vas con una encuesta a preguntar en un hogar si conoce algún fallecido o no lo conoce. Eso es un hecho. Entonces, un poco las observaciones al informe tienen que ver con eso, ¿no?, sobre la parte metodológica, la rigurosidad, sin desconocer lo que está detrás del fondo, que es el tema de que, por supuesto, es un castigo, ¿no? Y bueno, otros aspectos, los colaboradores, digamos, del informe, principalmente Francisco Rodríguez, principal asesor de Henry Folcón, y eso es bien interesante, ¿no?, el tema de que reconozcan el bloqueo y soliciten que se levante el bloqueo por la afectación que tiene a toda la población. Ya, y lo interesante de esto es que detrás de eso hay otro tipo de motivo. Es acusar directamente al gobierno de Nicolás Maduro de esas muertes y no producto de las sanciones. O sea, es una cosa paradójica, es contradictoria. Sí. Bueno, es que el discurso, este tipo de acciones, bloqueos, y todas las armas de la guerra económica en general, cuando hablamos de todas, está el desabastecimiento programado y selectivo que hemos hablado, el ataque a la moneda, no es solo el bloqueo. Aquí estamos sufriendo agresiones con distintas armas. ¿Qué caracteriza este tipo de guerras no convencionales y guerras económicas? Que van acompañadas con un discurso, con esta guerra, basada en los medios de comunicación, donde se desvía la atención y se dice... Ellos generan los hechos, ¿verdad? Y a través de los medios de comunicación dicen, ah, bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela tiene que ver, es consecuencia de las políticas, incluso, por supuesto, dicen del gobierno de Nicolás Maduro, y de un modelo que fracasó. Ese modelo socialista que fracasó. Y eso es bien importante a propósito de la visita de la alta comisionada de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ella se va a encontrar, ciertamente, con un país que trabaja en paz, que va a la escuela, que se transporta, y también se va a encontrar con una cantidad de dificultades, por ejemplo, con una hiperinflación, ¿verdad? Se va a encontrar con que algunos bienes esenciales no están en los anaqueles. Pero allí la pregunta central es el porqué. ¿Qué está causando, verdad, que esos productos no estén en los anaqueles? ¿Por qué después de seis años las grandes empresas productoras de alimentos, medicamentos, productos de higiene, no han logrado abastecer al pueblo venezolano, colocar de manera oportuna esos bienes allí, pero esos sí están en los mercados informales? Esa es una pregunta que habría que hacerse, porque, bueno, yo me lo preguntaría, bueno, ¿y qué está pasando? Que eso no está en los anaqueles, pero sí lo tienen. Claro, ella no sabe que nosotros le llamamos bachaqueros, pero que sí lo tienen los mercados informales, porque entonces lo están produciendo. Ella lo entendería rápidamente, la comisionada lo entendería si hablamos de mercado negro. Sí, mercados negros, mercados informales, etc. O, por ejemplo, preguntarse ¿y por qué faltan estos productos? La harina, el aceite, el arroz, la pasta, algunos medicamentos, los pañales, etc. Ah, pero nos faltan los plátanos, la cebolla, los pimentones. ¿Qué está pasando? Que estos pequeños productores del campo se abastecen y los grandes no. O sea, esas son preguntas que en el sitio, observando la situación, pues uno se haría, ¿verdad? Que llaman la atención. Igual como, pero buscando la causa. Igual como, bueno, hay una hiperinflación. ¿Cuál es la causa? Por ejemplo, ¿qué está pasando con la moneda? ¿Por qué, por ejemplo, hay un portal que marca el precio de la moneda? ¿O por qué, si yo puedo ir libremente a comprar en una casa de cambio, cambiar divisas, hay un marcador allí que permanece, que está marcando el precio del Bolívar? O sea, ¿qué está pasando con ese marcador? Esas preguntas... Ojo, todo esto de lo que estás hablando fue puesto en un informe por Alfredo Zaya. Sí, justamente. ¿Y el qué dice en el informe? Sí, en Venezuela hay una situación complicada en lo económico, ¿verdad? Hay un desabastecimiento, faltan estos productos, hay una inflación. En ese momento todavía no estábamos en una situación hiperinflacionaria. Ahora, aquí lo importante es la causa. Y la causa, el mismo Alfred de Zaya, la atribuye a una guerra económica. Y la atribuye, además del bloqueo, al desabastecimiento, a la alteración de los mecanismos de distribución, la atribuye al ataque a la moneda, incluso él sugiere que estas armas, no solamente el bloqueo, incluso el ataque a la moneda, se reconozcan como crímenes, como armas de guerra, y por lo tanto como crímenes de lesa humanidad. Hablaríamos también de ciertos sectores, en este caso incluso internacionales, a través del Twitter, por ejemplo, el señor Steve Hank, cómo están tratando de impulsar y de generar la posibilidad de una dolarización en Venezuela. Sí, bueno, es parte de esos grupos, ¿verdad? Hay un grupo que, y que está muy asociado con el tema del ataque a la moneda, porque recordemos, el profesor Steve Hank, es asesor de Dollar Today. Sí. Además es miembro... Fue asesor de la Cuarta República. Sí. Fue asesor de Rafael Caldera, dicho por él, en una entrevista. Y es uno de los, creo, creo, no estoy seguro, confírmame si es cierto, de la dolarización que se dio a cabo en Ecuador. Estuvo cerca, igual que la caja de convertibilidad en Argentina en los 90, igual que lo que ocurrió en Zimbabue. Bueno, él es miembro del Instituto Cato, sabemos que el Instituto Cato es un grupo de investigación, muy relacionado a la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la propuesta? Dolarizar la economía venezolana. Dicho por él, cuando fue asesor el año 96 de Rafael Caldera, en la entrevista que le hacen, él dice que él tenía listo el decreto de dolarización de la economía venezolana en el año 96, recordamos que el año 96 la inflación llegó a 100%, pero que no hubo acuerdo político y por lo tanto eso no pasó, ¿no? Pero vienen desde hace tiempo con esa intención de dolarizar. Vamos hablando de tiempo de Caldera. Sí, de Caldera, pero ahorita lo retoma con este ataque a la moneda desde el año 2006 están ensayando, pero sobre todo desde el año 2013, ¿no? Ahora, lo interesante, por ejemplo, de estos grupos que están promoviendo, impulsando una dolarización, que es el mismo grupo que está impulsando la dolarización en Argentina, además, ¿no? con el dólar blue, es que ellos están en contra de los bloqueos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, el bloqueo lo que hace es victimizar al país y decir que, bueno, en el país la situación es por culpa del bloqueo, digamos, y las presiones son justamente solo para ir por el tema de la dolarización. ¿no? Ahí hay un tema de grupos, incluso en Estados Unidos, que llaman globalistas y continentalistas, los que están a favor de las dolarizaciones, los que están más a favor del tema de, bueno, de detenernos como patio trasero. Bueno, y allí hay una cantidad de aspectos relacionados, por lo tanto, el tema es complejo, pero retomando lo de la situación actual, no es solo bloqueo, hay otras armas de guerra, la misma disminución del precio del petróleo era una arma de guerra cuando cae a 22 dólares, primera vez en la historia que cae a 22 dólares el precio del barril, cuatro años consecutivos, y todas esas armas que se marcan en una guerra no convencional son eso, son agresiones, forman parte de una guerra y por lo tanto, el llamado es a la conciencia del mundo para que cesen, incluso para que el sistema de Naciones Unidas, o sea, de una vez por todas ese sistema de Naciones Unidas, tiene que actuar en consecuencia, por ejemplo, tú lo comentabas, Cuba, para el caso de Cuba, ya todos los países votan en contra del bloqueo, excepto Cuba, excepto Estados Unidos o Israel, pero el bloqueo sigue, entonces, allí es donde uno se pregunta, bueno, y ese sistema de Naciones Unidas, que tiene una carta de Naciones Unidas, tiene una cantidad de instrumentos, ¿qué hacen con esos instrumentos? Entonces, ese llamado para que, bueno, el poder hegemónico, nos siga ejerciendo, ¿verdad?, avancemos hacia un mundo pluripolar, multicéntrico, pero en todo sentido, no solamente en lo comercial, en lo financiero, en lo monetario, sino en la toma de decisiones a nivel mundial. vamos a ir a un corte, pero nosotros tenemos unas láminas allí para que me hagan comentarios, las dos, vamos a un corte, ya regresamos. bien, continuamos, y yo quiero que tú me hagas una opinión, ahorita que estábamos viendo en el avance, el tema de, de robo en Colombia, yo el otro día dije que eso no era una sorpresa para mí, este, de hecho, Guaidó y compañía, no han respondido nada de acuerdo al robo planteado, ¿no?, a la tremenda estafa que dicho sea de paso fue, no la, no la sacamos nosotros, la sacó fue inteligencia colombiana, inteligencia colombiana es la que se la pasó a un señor, columnista de Panampoz, y Panampoz hizo la denuncia con las respectivas fotos, de, de la factura y todo. esta, estaba más que una estafa económica, fue una estafa a sus seguidores, a quienes de verdad creyeron, en este show que montaron de la ayuda humanitaria, y que era simplemente una alfombra para cometer un crimen de agresión contra, contra Venezuela, lo que sí vemos Mario, es que definitivamente, aquí, hubo una orden al magro, una instrucción al magro, este, doy a ti la tarea, eh, la, la tarea sucia, la tarea vil, de acusar, a la gente de Guaidó, de, un supuesto robo de la ayuda humanitaria, digo supuesto, pero bueno, habrá que ver, quiénes de ellos estaban involucrados, lo que es cierto, es que se le volteó la, la tortilla, la tortilla, a Guaidó y a sus operadores, porque ya no confían en él, y decidieron terminar de quemarlo, eso fue lo que ocurrió. Tú sabes que me llama la atención, por eso te digo lo infame, lo infame del robo, no es solamente el hecho de que, de que hayan robado, no ya de por sí, que eso se sabía, ya nosotros al principio sabíamos que era lo que perseguían, pero yo quiero hacerte una pregunta, Pascualina, en este caso, me dé tu opinión, estamos hablando, suponte tú, que se le, que se le haya permitido, a este clan de, de ladrones, se le haya permitido, un robo de 100 millones de dólares, suponte, que representa 100 millones de dólares, para todo lo que ha perdido en activos, por ejemplo el caso de Citgo, para todo lo que se ha bloqueado, para toda la afectación que tiene el país, con, con respecto a la, a la guerra económica, pues o sea, y permitida, por un grupo de personas, apátridas, o sea, cometiendo traición a la patria, y que solamente se hayan llevado una limosna, por 100 millones de dólares, para todo lo que se ha llevado en activos, es una limosna, no es nada. Bueno, es el 0,000000%, porque, nosotros hemos estimado, que en los últimos años, la guerra económica, solo en temas de guerra económica, ha generado una pérdida económica, alrededor de 117 mil millones de dólares, eso incluye, las medidas coercitivas unilaterales, incluye, el ataque a la moneda, la afectación a PDVSA, vía precios, producción. ¿Tan baratos son estos operadores? Bueno, y 100 millones de dólares, con respecto a 117 mil millones de dólares, es prácticamente nada, es marginal, ¿verdad? que incluso, en el momento de la supuesta ayuda humanitaria, cuando, el 23 de enero, decíamos que, bueno, que ellos estaban ofreciendo, en ese momento, como ayuda humanitaria de una nación, como 20 millones de dólares. Nosotros decíamos, pero es que 20 millones de dólares, comparados con los cientos y tantos mil millones de dólares, que nos han generado una pérdida, no es nada. O sea, nosotros no necesitamos ayuda humanitaria, es lo que planteábamos. Lo que necesitamos es que levanten el bloqueo, que cesen las agresiones, para, digamos, nosotros poder, en paz, producir y, y generar nuestras propias riquezas. Es parte de lo que decíamos. Así que, realmente, 100 millones de dólares, viéndolo en términos, en proporción con lo que nos han afectado, en proporción con lo que nos han afectado, bueno, es nada. Ahora, 100 millones de dólares, que se haya robado una persona, si sea un dólar, pues entonces tiene que ser juzgado. Exacto. Además, recordemos, Mario, que en esa ayuda humanitaria, eh, había material, ¿te acuerdas? Cuando estaban los camiones, que Madeleine hizo un trabajo de investigación, y otros periodistas, donde se veía que la ayuda humanitaria, estaba camuflando, eh, material para actos terroristas. O sea, que realmente, cuando, cuando yo me refiero a supuesto robo, ahorita, me refiero a que ese dinero, no estaba destinado a la ayuda humanitaria, sino a crear, unas condiciones, para formar un grupo paramilitar, y crear, este, todo el escenario, para un ataque, en la frontera Venezuela, un ataque terrorista. de hecho, hoy, eh, circulaba, por Infobae, una información, de, un grupo de paramilitares, venezolanos, formándose, en la frontera. Yo supongo, deduzco, que este grupo, de, eh, funcionarios, que quisieron seguir a Aguido, que quedaron sueltos, que estaban destinados, para esa formación, y que terminaron de reclutarlos, para el trabajo paramilitar. Que eso es lo grave, lo doloroso, es que jóvenes nuestros, hayan seguido, a este delincuente, o estos delincuentes, para terminar, formando parte de la fila, de un grupo terrorista, como es el paramilitarismo colombiano. Tú sabes que, a través de juegos, de los juegos de, que están apareciendo en, en, los juegos que tiene, que tiene los celulares, Infobae, yo diría, habría que preguntarse, quién está, pagando esa, eh, esa propaganda. Infobae, está publicando, eh, cada vez que tú, terminas un jueguito, publica, unas, eh, eh, como, propagandas, de Infobae, en contra de, en contra del gobierno revolucionario. Yo más o menos, yo tomé el otro día, una, no, no las tengo aquí, las tomé de otro, de otro celular. Pero es, bien interesante, como se, pues esto cuesta dinero, suponer, y sobre todo en un juego, los más millones de personas, que te aparezca una noticia de Infobae, tú dices, pues está bien que aparezca la, 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 la propaganda de otro juego, pero que te aparezca la propaganda de Infobae, en donde se habla en contra de Vladimir Padrino, en contra del presidente Nicolás Maduro, en contra de, es, es terrible, o sea, la propaganda, y lo que se está gastando desde Estados Unidos, es, mucho dinero. Pero mucho dinero en qué, porque, repito, o sea, con estos operadores, lo que se ha gastado es una minucia. Por supuesto. Una minucia en, en dinero. Bien, entramos al tema del, aquí por aquí me trajiste, campaña mundial de apoyo al pueblo Trump, a un bloc Venezuela, Trump desbloquea Venezuela. Empezamos. Y ambas, porque me tienen sus opiniones aquí. Vamos a ponerlo esta, esta por acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Verdad? Usted me dice. A ver. Ahí tiene. Ya voy, espérate un momentico, para levantar un poco más el, y quitar el vasito para acá. Ahí tiene. Hay unas informaciones que son bien interesantes aquí. ¿Pasamos? Primera lámina. Sí. Ok. Tenemos la primera lámina. Planes de la guerra no convencional. Apúntemela ahí. Sí. Bueno, ahí lo que trajimos fue un fragmento, de un documento que tiene fecha 2016, del año 2016, del Comando Sur de los Estados Unidos, Curtit. Un fragmento, es textual, donde allí ya, digamos, decían, ¿no? Especial interés adquiere, en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que Venezuela entre en una etapa de crisis humanitaria. Por falta de alimentos, agua, medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario, donde Venezuela está cerca del colapso, y de implosionar, demandando de la comunidad internacional, una intervención humanitaria, para mantener la paz y salvar vidas. Eso fue el 25 de febrero de 2016. Del 2016. Doctrinariamente, hay que responsabilizar al Estado y su política controladora, como causa del estancamiento económico, la inflación y la escasez. Sobre todo, porque este plan de generar una supuesta crisis humanitaria, y después mostrar al mundo que Venezuela está en una situación de caos, y por lo tanto requiere ayuda humanitaria, que no es más que la excusa de la intervención del imperialismo en territorio venezolano, pues tiene tiempo. Tiene tiempo, y es parte de esos planes, ¿no? Olga, si tienes algún comentario, te me avisa. Aquí tienes el segundo. Aquí lo tienes. Bueno, este es otro fragmento, pero este ya es el documento de febrero de 2018, también del Comando Sur, y particularmente el tema económico, incrementar la inestabilidad interna, niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero, y el deterioro de la moneda nacional. Mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias, o sea, cualquier parecido con la realidad, no es casualidad, ¿no? Que incrementen ese deterioro. O sea, es parte de los planes. En ese documento, ellos se pasean por distintas acciones, no solamente económicas, en lo psicológico, en lo comunicacional, en lo político, en lo diplomático, incluso el tema de cómo fracturar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero en lo económico, pues, digamos, ¿hacia dónde apuntan? A generar ese deterioro. Con el tema de la hiperinflación particularmente, la inflación, a través del ataque a la moneda, que es lo que hemos estado viendo. Por eso decíamos, no es solo el bloqueo. El bloqueo, digamos, es un aspecto de la guerra económica, es un arma de la guerra económica, primero encubierto, después lo fueron formalizando, pero hay otras armas de la guerra económica. Aparte de eso, quería preguntarte algo, Olga. Aquí la... hay la demostración flagrante, primero, de este clan, de Donald Trump y sus fascinerosos en contra de Venezuela, que ya, a partir de Donald Trump, de la administración de Donald Trump, se abren ya, o sea, abiertamente, se proclaman los enemigos, o sea, el enemigo real. Si había alguna duda, o por lo menos mediáticamente, quedó muy velada. O mediáticamente, se... se velaba, resulta que, y siempre se... se decía que era la oposición venezolana, la que salía allá, en este caso, cuando estamos viendo declaraciones del Comando Sur, declaraciones de Trump, declaraciones de... de Bolton, declaraciones de Pompeo, de Pence, de Abrams, ¿qué te encuentras allí? Te encuentras ya con un enemigo real, pues. O sea, eso también tendría, en este caso, eso es una pregunta, una duda que tengo. Pues eso... sería bueno que la misma comisionada, la alta comisionada de los derechos humanos, lo viera. Yo creo que hay que hacer énfasis quienes se reúnan con la alta comisionada en esta visita, tengan la oportunidad de conversar con ella. Primero, eh... evalúen con ella, o sea, la lleven a entender que para evaluar la situación de Venezuela hay que ver las causas que están ocasionando la migración, que están ocasionando la pérdida del poder adquisitivo de la población, que está impactando en el tema de salud, principalmente, porque seguramente tocarán el caso, por ejemplo, del bloqueo acético y la imposibilidad que tuvimos, momentáneamente, de seguir pagando la... los trasplantes de médula y todo... todo el procedimiento... de la gente que está con el convenio con... con... los hospitales italianos tanto en Argentina como en Italia para lograr trasplante de médula, valga decir que eso es un programa que está desde 2008, ¿ok? este... llevándose adelante para acompañar a todos los enfermos que requieren trasplante de médula. En este momento, eh... hay unas 26 personas afuera, aproximadamente, en ese procedimiento, pero tenemos desde el 2008, centenares de personas beneficiadas con el programa que lleva adelante PDVSA, conjuntamente con esta... estos hospitales italianos, ¿no? Eso hay que conversarlo con Michelle Bachelet, y hay que... hay que hablar con ella de que la Asamblea General de la ONU ha reconocido que las medidas coercitivas unilaterales, porque hay que recordarle a la gente, o sea, cuando hablamos de medidas coercitivas, no estamos hablando de mecanismos que están dentro del derecho internacional, son delitos, están fuera de las posibilidades que se han dado a los países para vivir en paz. Entonces, estamos hablando de una serie de delincuentes que están implementando medidas para maximizar el sufrimiento del pueblo con un objetivo político. El objetivo es cambiar el gobierno, cambiar el modelo, y cambiar en nuestra representación, en nuestro imaginario colectivo, que el socialismo es la oportunidad para hacer, para vivir en una real justicia social. Entonces, eso hay que hacérselo ver, decirle, mira un momento, la Asamblea General de la ONU ha sido reiterativa en el tema de darle una calificación de delito de genocidio a las medidas coercitivas que impactan directamente en la población civil, porque van destinadas a mermar la posibilidad del pueblo en cuanto a su salud, en cuanto a su alimentación, y en cuanto a su dignidad humana. O sea, ella tiene que reconocer en esta visita, oye, que en el escenario político internacional, porque en marzo había menos elementos que ahora en junio. Hay cantidad de elementos que han salido de la luz pública, porque como tú dices, ya son los cinco los cinco jinetes del apocalipsis que han ya hecho vocería de todos los planes de derrocar al gobierno electo de Nicolás Maduro Moro, y someter al pueblo al máximo de sufrimiento, lo han dicho. O sea, si es necesario sacrificar por más tiempo al pueblo, vamos a hacerlo, porque tenemos que salir del gobierno, que además no es salir del gobierno, es salir del pueblo chavista, porque no, no es contra el presidente Nicolás Maduro directamente, aunque él sea el objetivo en este momento. Tú sabes que en el documental de Panamá, se hablaba incluso, el del comando sobre, en su época, decía que uno de los objetivos era salir de los partidarios de Noriega o de los partidarios de Torrijos, específicamente. De hecho, Mario, no es casual que nosotros también estemos hablando, porque es uno de los temas que nos impacta mucho, que es cómo se han aumentado los crímenes de odio, cómo se ha aumentado el discurso del odio, que también ha sido cuestionado, porque es un elemento que dispara situaciones de genocidio. Lo vimos en Ruanda, lo vimos en Myanmar, lo vimos al principio del siglo pasado en Armenia, o sea, son condiciones o condicionamientos que nos llevan a un enfrentamiento, que hay que evitar, eso también hay que hablarlo con la alta comisionada en su visita. Venezuela está viviendo o ha vivido unos momentos muy críticos en los que se ha intentado alimentar el odio al que piensa diferente. Ella debe entender que eso también es parte de la guerra que hay contra el pueblo venezolano y específicamente en este caso contra el pueblo chavista, porque de hecho la sesión del Consejo de Derechos Humanos que se va a dar dentro de dos semanas comienza en Ginebra, uno de los temas que se habla es el de crímenes de odio como elementos que dispara situaciones de genocidio. No sé, que ella sepa que en Venezuela se han dado situaciones que pudieran o que intentan llevarnos a una situación de genocidio, aparte de la implementación de la guerra económica que nos limita con el bloqueo del acceso a medicina y alimentos. Es llevarnos a una condición de neurosis colectiva que nos ponga al borde de un enfrentamiento. Lo que pasa es que los venezolanos somos pacíficos, nos queremos y ellos no entienden que eso no termina de operar en nuestro imaginario, pero han hecho todo lo posible con la guerra psicológica de llevarnos a una situación de enfrentamiento. Que ahí, yo quisiera decir una cosa, Mario, yo creo que es importante que se haga, y lo hemos hablado con Ovilia, con Fernando Giuliani, con los psicólogos por el socialismo, con los compañeros, que es importante que se haga, que ellos, ellos como especialistas realicen una evaluación metodológica de toda la gente que volvió en el Vuelta a la Patria, o sea, que regresó, que estuvo de retorno a Venezuela, para saber en qué condiciones se fueron, qué representaciones había en su imaginario en el momento en que se fueron, porque ellos, ellos son víctimas directas de la guerra psicológica. Las familias que los rodean también fueron víctimas directas de la guerra psicológica. Entonces es bueno, porque eso sería un instrumento más para decirle al mundo en una demanda judicial internacional o en espacios como el Consejo de Derechos Humanos, decirle al mundo, mira, nosotros también fuimos víctimas de una guerra psicológica y aquí te lo estamos demostrando, con un instrumento metodológico armado con psicólogos, sociólogos, expertos en el área, pero que permita decirle al mundo que en Venezuela eso también fue un arma que se utilizó para llevarnos a un enfrentamiento. Tiene aquí declaración sobre los principios de derecho internacional relativo a las relaciones amistosas y la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, 26, 25, 24 de octubre de 1970, dice ningún estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas de cualquier otro tipo para coaccionar otro estado a fin de obtener la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos para obtener ventaja de cualquier tipo. Sí, bueno, justamente la violación del derecho internacional, específicamente esta declaración sobre los principios de derecho internacional relativo a las relaciones amistosas, o sea, ningún estado puede utilizar medidas económicas o de otro tipo para presionar para lograr sus objetivos, en este caso político, no está fuera de toda la normativa internacional y a eso nos referíamos un poco antes de que existen las normas, pero por otro lado nosotros vemos como una lista larga de países está siendo bloqueado, violando parte de esta declaración y el llamado es entonces a que se tomen medidas a propósito incluso de la visita de la alta comisionada de derechos humanos. ¿Cómo avanzar en la aplicación de estas normas? Son normas de la Organización de las Naciones Unidas. Está en este caso Organización de las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2, Númeral 4, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, recurrir a la amenaza. El Consejo de Derechos Humanos ante la amenaza de intervención militar porque todas las opciones están sobre la mesa como dijo desde Donald Trump y todos los voceros, esa es una amenaza contra el pueblo venezolano, una amenaza de intervención militar y eso es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, uno esperaría que el Consejo de Derechos Humanos no se pronuncie ante esta situación, es decir, no puede estar el presidente de Estados Unidos amenazando intervenir militarmente o como sea con cualquier mecanismo de guerra convencional. todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la militar. Eso tiene que ver un pronunciamiento, un rechazo contundente de parte principalmente de Naciones Unidas y en este caso el Consejo de Derechos Humanos. Y aquí tenemos una lista de las armas de la guerra económica. Primero, desabastecimiento programado y selectivo de bienes esenciales. el riesgo comercial encubierto. Cuarto, paro silencioso de la industria petrolera. Quinto, paro técnico de los servicios transporte de electricidad, agua, salud. Y sexto, hiperinflación inducida. Con la hiperinflación inducida, ¿qué tipo de mecanismo se le podría entregar a Naciones Unidas? Porque mi preocupación es que con el caso de la hiperinflación inducida no hay claridad o yo no sé es que no hemos tenido la capacidad como para explicarlo, como debe ser. Entonces, ¿qué tipo de mecanismo nosotros podríamos utilizar o científicamente, pues ya tú lo has hecho Pascualina, pero ¿cómo entregárselo a las Naciones Unidas para que lo entienda? Para que incluso salga de la frontera venezolana porque a veces, igual que como el término bachaquero, ¿verdad? que le decimos mercado negro, el término bachaquero afuera no es conocido. en el caso de hiperinflación inducida, en este caso desde Bogotá, también es como etéreo y no, cuando sí se ha demostrado científicamente que existe. Bueno, es que a diferencia de ese bloqueo financiero que formalizan a través de decretos donde, digamos, entre comillas sanciona, la hiperinflación inducida sigue siendo una de las armas encubiertas y parte del, ¿cómo hacen para cubrirlas, para esconderlas? A través de la teoría monetarista, lo hemos conversado aquí varias veces, desvían la atención y dicen que la causa de la hiperinflación más bien es culpa de los gobiernos que imprimen imprimen dinero, ¿no? Estamos así, manejan el discurso. ¿Cómo demostrarlo? En primer lugar, no somos el único caso con ataques a las monedas en este momento. Por ejemplo, Irán está haciendo, le están atacando en este momento la moneda como ocurrió históricamente, ¿no? Entonces, primero, los países que se están viendo afectados, es una de las primeras recomendaciones, los países que se están viendo afectados, de alguna forma, tienen que unirse para denunciar este tipo de armas, ¿no? Que no somos solamente nosotros en Venezuela, dentro de nuestra frontera. Y los otros elementos son las demostraciones que hemos venido haciendo. Por ejemplo, yo te comentaba, a propósito de la visita de la alta comisionada, una de las preguntas que uno se realizaría es ¿por qué esa hiperinflación, verdad? Ah, bueno, ¿por qué esa hiperinflación? Si es un ataque a la moneda, ¿por qué ese portal web? A pesar de que libremente se pueden intercambiar divisas en las casas de cambio o en los bancos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se mantiene ese portal web? Que además, cuando uno dice la cifra del ataque a la moneda, eso requiere ser explicado, eso requiere un análisis mayor a decir, eso es culpa de un modelo, porque la otra pregunta que uno dice es, bueno, pero es que este modelo está del 99, ¿cómo es que de repente en el 2013 tenemos ese comportamiento de la inflación? Bueno, porque es que desde el 2013 hasta ahorita, y yo creo que está en la siguiente lámina, no sé si está en la próxima. No, está, aquí dice impacto de la guerra económica, déjame ver si está en otra. Bueno, está, digamos, el impacto, ya nosotros lo mencionamos, ¿verdad? Ok, están los fondos retenidos, congelados, confitados por bancos internacionales el 30 de abril de 2019, y ya lo vamos a buscar, Producto Interno Bruto todo un año, pérdidas económicas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales, aquí tienes el tipo de cambio legal República Bolivariana de Venezuela, enero 2012 a junio 2019. Este es el que te interesa. Sí. Vamos a ponerlo, por favor. Si lo tienen ya, ahí lo tienen. Bueno, cuando uno dice que el ataque a la moneda hasta hoy ya va por 8.975.834.192%, eso tiene que llamar la atención. O sea, aquí en Venezuela no ha pasado, lo hemos dicho, nada desde el 2013. En esas proporciones han pasado muchas cosas, pero en esas proporciones en lo económico, para decir que nuestra moneda se haya depreciado casi 9.000 millones por ciento. Eso es lo que hay que revisar, digamos, en estos espacios del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, porque es, y hay que además seguir develándola como arma, como un arma imperial, porque es un arma, digamos, lo hemos dicho aquí, poderosa por todos los efectos que tiene. ¿Cómo mostrarlo? Bueno, justamente, ¿no? Hay cálculos, ya es un análisis más econométrico, científico, donde se demuestra que es consecuencia del ataque a la moneda, que no tiene nada que ver con la emisión de dinero. Y luego, hay ejemplos, digamos, más puntuales. Cuando uno observa el comportamiento de este tipo de cambio, ¿cómo explicar que entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de enero del 2019 pasó de 730 bolívares soberanos por dólar a casi 3.000 bolívares soberanos en un mes? ¿Qué pasó ese mes? Bueno, fue la juramentación del presidente Nicolás Maduro, sumado al robo de Citgo, sumado a la autoproclamación de Guaidó, es decir, una cantidad de acciones que se generaron ese mes, entre ellas, el ataque a la moneda. Más o menos sería, por ejemplo, en este caso, ponme esta otra ficha, porque aquí se demuestran las variaciones de tipo de cambio del dólar criminal y los eventos que van ocasionándose. ocasionándose, entiendes, desde las elecciones presidenciales de 2012. Sí, bueno, esas son variaciones diarias. La fuente es Dollar Today, desde el primer día que apareció Dollar Today en 2010, hasta la fecha. Esos picos que se ven allí coinciden con momentos políticos. Entonces, el primer pico son las elecciones presidenciales del 2012, con el comandante Chávez en octubre del 2012. Luego, las elecciones presidenciales del año 2013, las guarimbas del 2014, la salida, las elecciones parlamentarias del 2015, los planes de revocatorios finales del 2016, la ANC, el diálogo en República Dominicana, las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018, y ese pico más alto que vemos allí al final, es enero de este año, que estaba comentando, bueno, que no hay manera de justificarlo económicamente. O sea, cuando uno hace los análisis económicos, econométricos, es cuando uno se da cuenta que es una manipulación política del tipo de cambio, como hemos venido diciendo, eso implica un incremento de los precios de los bienes importados, y al aumentar los precios de los bienes importados, los costos y los precios de los bienes finales de los productos, hasta generar la hiperinflación. Estas armas, Mario, hay que seguir develándolas. Y no es solamente para el caso de Venezuela. Esto es un arma que el imperialismo ha aplicado y puede seguir aplicando cada vez que un pueblo, digamos, no esté alineado a los intereses de estos grandes capitales. Esto lo observamos en Nicaragua, lo observamos en Zimbabue, incluso se observó en Chile durante los tres años de Salvador Allende. No tuvieron tiempo de generarle una hiperinflación, llegó a 300%, pero a través de la manipulación y el ataque a la moneda. Entonces, por eso insistimos en que no es solo el bloqueo, es también el ataque a la moneda, más ese desabastecimiento programado y selectivo. Y es interesante cuando uno revisa, por ejemplo, los documentos desclasificados de países donde ya han aplicado este tipo de armas de guerra económica. Caso Chile, o en algunos casos Nicaragua, algunos documentos que han salido, y en el mismo caso Chile, los informes no solamente de los documentos desclasificados, sino ese famoso informe de los senadores en Estados Unidos del año 75, donde paso a paso va mostrando ese libreto del derrocamiento de Salvador Allende. Por cierto, un mensaje para Riobo, camarada Riobo, el agente Prohibido Olvidar trajo un documental de cuarenta y pico de minutos para Ñañez, este, un documental en donde se hace una analogía entre el discurso de Salvador Allende en las Naciones Unidas y el discurso del presidente Nicolás Maduro haciendo las denuncias en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, en la Asamblea General. Sería bueno para que se pasara ese documental. Sí, sí. Las palabras de Salvador Allende del año 70 están vigentes cuando denuncia el bloqueo, digamos, las agresiones contra Chile. Ahora, en materia de derechos humanos, ¿qué hacer para...? Yo no sé con quién se va a reunir la Alta Comisionada, me imagino que tendrá su agenda, pero, ¿cómo hacer? Bueno, ellos, ellos han hecho pública la agenda, de hecho, en la página de la ONU, de la Secretaría del Alto Comisionado, ellos, este, tienen, tienen unas reuniones que ya están pautadas en la agenda, con la Conferencia Episcopal, con algunos sectores de la oposición venezolana, están invitados, reconocen, este, obviamente, al presidente Nicolás Maduro, porque aceptan la invitación del presidente Nicolás Maduro en esta visita, se van a reunir con organismos del Estado, se van a reunir con la Asamblea Nacional Constituyente, han anunciado reunirse con la Asamblea Nacional, se van a anunciar, o sea, se reunirán con, este, diferentes representantes del Poder Público Nacional, obviamente, y con la sociedad civil, porque ellos tienen, como Consejo de Derechos Humanos, relaciones con grupos de la sociedad civil. Esperamos que en su agenda, esté lo suficientemente equilibrada, como para que escuchen, eh, al Comité de Víctimas, por ejemplo, a Fundalatin, que yo, estoy segura que seguramente, este, ellos pueden presentar, eh, las denuncias, con el caso de Citgo, y las víctimas de, de los casos de médula ósea, que están muy recientes, y que fueron investigados por Fundalatin, y Fundalatin acompañó a las, las víctimas que están en Italia, a denunciar, ante el alto comisionado, y, con otros sectores, que le podrá mostrar a la alta comisionada, como, el bloqueo económico, con un objetivo político, que es derrocar, al gobierno de Nicolás Maduro, y asfixiar al pueblo, nos tiene una situación, de permanente desasosiego, de permanente golpeo, a, a nuestro estado de bienestar. O sea, todo esto, todas las medidas, es bueno decirlo también, Mario, las medidas coercitivas, no son solamente, los decretos, o leyes, que emite, Estados Unidos. Cuando hablamos, de medidas coercitivas unilaterales, incluimos, lobby político, lobby diplomático, eh, recordemos, por ejemplo, el aislamiento, que se hizo, algunos órganos del estado. Antes del 2013, cerca del 2013, ya se había intentado, por ejemplo, aislar a la defensoría del pueblo, de los organismos internacionales. O sea, se le quitó la letra, de calificación, porque ellos califican por letra, ¿no? ABC. Y a Venezuela se le quitó la letra A, por una, por una supuesta cercanía, de la defensoría del pueblo, al presidente Hugo Chávez. Entonces, ya esos actos, que se venían cometiendo, tenían una finalidad política, de ir aislando a Venezuela. Esas son medidas, que se toman a nivel internacional, para aislar a países, y someterlos, a un, a un escenario de posible subordinación. A que echemos para atrás, y, este, nos arrodillemos, ante quienes quieren, subordinarnos, ¿no? Eso es bueno. Este, bueno, conversarlo también, hacerlo, hacerlo, eh, claro en el, en la conversación con la, con la alta comisión. ¿Y en lo económico? Eh, bueno, hay, hay varios aspectos, ¿no? Además de preguntar esas causas, y el porqué. no hay pautada, ninguna reunión con ella, o, por lo menos, de prensa, o de, algún tipo de ONG, o, creo que va a haber también una reunión con la ONG. Sí, seguramente con la ONG. Aunque yo ya tengo miedo terrible a la ONG. El ONGismo es muy... Sí, seguramente con la ONG, con, con incluso sectores empresariales, quizás también se reúna, digamos, la agenda no, no se ha hecho pública. ¿Qué dirán los sectores empresariales, por favor? Pero ahí es bien interesante, ¿no? Porque, digamos, el hecho de que venga la alta comisionada, observar, que más allá de las dificultades que tenemos, por ejemplo, las empresas productoras de medicamentos, están funcionando en el país, están operando en el país. O sea, no han cerrado, como la de alimentos tampoco. Y eso es un aspecto bien importante para esa supuesta crisis humanitaria que quieren vender. O sea, las empresas están aquí, o estamos en una situación de crisis humanitaria, más allá de las dificultades. Por lo tanto, desde dentro, las empresas farmacéuticas, las empresas de alimentos, pueden producir y abastecer desde dentro. O sea, no necesitamos que nos den la ayuda humanitaria que venga desde fuera, ¿no? Sino que desde dentro lo pueden hacer. Y eso sería bien interesante que ella lo pueda observar. cómo esas empresas, a pesar de toda esa situación, no se han ido. Estamos hablando de las grandes empresas transnacionales que siguen dentro del país. ¿Eso qué significa? Que no estamos en una situación de desastre natural, donde las empresas se destruyeron, la gente no puede llegar a su sitio de trabajo, ¿no? Todo lo contrario, están allí. Y bueno, desde allí queremos. Y la gran pregunta es, bueno, pero si estás ahí, ¿por qué no produce? ¿Por qué no abastece? Si se requieren los medicamentos y los alimentos, ¿no? Entonces, son como las preguntas que se deberían hacer. Si, por ejemplo, ellos mostraran, dijeran que les falta materia prima, o materia que tiene que ser pagada por, con dólares del Estado, por supuesto. Claro. Bueno, primero ahí está toda la información de que han recibido, lo hemos dicho, más de 340 mil millones de dólares, que es muchísimo, pero independientemente de eso, pues si hay un país en una situación donde hace falta medicamentos, ¿verdad? Con mentalidad empresario, si hay gente que quiere el medicamento y hace colas para mis alimentos y mi marca, bueno, yo produzco, me endeudo, busco activos, capitales, etcétera, traigo, produzco y abastezco, ¿no? Esa es como, esa es la lógica del empresario y de los capitalistas, son las preguntas que tendría que hacerse. O sea, que se haría, bueno, si estás ahí, porque no produces y abasteces, como lo está haciendo el pequeño campesino, el pequeño trabajador del campo, que está, que a pesar de que no tiene tanta capacidad financiera, ha logrado abastecer. Eso desde el punto de vista económico, digamos, con este sector de la parte de producción, etcétera. Ahora, a mí me gustaría comentar algo que sería interesante, que también pudiese reunirse la alta comisionada con el Poder Electoral. Es bien importante que se le muestre cuál es nuestro modelo electoral. Es un modelo transparente, un modelo que garantiza los principios de un voto, un voto, un elector, el principio, el secreto del voto, que se muestre que es el mismo modelo que se utilizó el año 2015, cuando gana mayoritariamente la Asamblea Nacional los factores de oposición, que se le muestre también que es un modelo, digamos, reconocido internacionalmente, y que se le muestren los números de participación en lo que tiene que ver particularmente con las elecciones, ¿no? Como también se muestre que en el momento en que no ha habido la participación que uno hubiese esperado fue justamente cuando ha habido llamados de abstención. O sea, esa información fuera de las fronteras no llega, porque hay un bloqueo informativo, porque hay una desinformación, además del bloqueo informativo. Entonces, es una gran oportunidad que la alta comisionada se reúna con el Poder Electoral, vea el modelo, vea que aquí hay un proceso democrático, que hubo elecciones el 20 de mayo del 2018, que el presidente Nicolás Maduro gana con el 67% de los votos, y que la abstención fue consecuencia en ese momento del llamado de los factores de oposición, pero que además están en todos sus derechos. O sea, si están llamando a no votar y las personas no quieren votar, también están en sus derechos. Exacto. Pero es importante, porque hay toda una matriz de opinión del supuesto, la supuesta dictadura que hay en Venezuela, bueno, que se le muestre que desde el 2013 ha habido siete elecciones, sin contar todas las que ha habido desde el año 1999. La firma de auditoría por parte de los partidos de oposición. Sí, exacto. Cuando se le muestre el modelo, que se le muestre que además hay auditorías antes, durante y después del proceso electoral. Y que cada auditoría participan, todos los factores políticos, todos los partidos que participan en la contienda electoral, revisan, auditan el sistema y además firman un acta diciendo que están de acuerdo. O sea, es importante ese tema electoral sobre todo por esa matriz de opinión en la que dicen, bueno, que en Venezuela hay una dictadura, que no hay, digamos, democracia, pero que además, por ejemplo, más allá del proceso electoral, pues también, ¿verdad?, se muestre la participación del pueblo venezolano, venezolano protagónica, de repente en unas comunas, ¿verdad?, cómo se participa el nivel de conciencia del pueblo venezolano. Y además, la organización del pueblo venezolano, además unido de manera cívico-militar. Aparte de la experiencia que ha venido haciendo Blanquecao. Así es. Con las comunas. Sí, por eso. El tema de las comunas sería un espacio interesante para mostrar que no es solo un tema electoral de democracia para ir a votar, sino además la participación protagónica del pueblo en la toma de decisiones y la producción. Y cómo se organiza y cómo se moviliza. Son aspectos que sería interesante que también, digamos, observara en su visita. Finalmente, ¿y cómo vamos a hacer con los políticos presos? O los presos políticos. Se le llaman políticos presos. Ese es el discurso de las ONGs. Por ejemplo, el caso de un señor que ya fue juzgado, condenado, y se encuentra ahorita en la Embajada de España. Miran, las ONGs han sostenido el discurso de los políticos presos, ¿no? Y yo creo que hay que desmontarlo explicándole exactamente cuáles son los delitos, cómo son tipificados en Venezuela, qué delitos han cometido estos señores contra la seguridad de la nación, contra el patrimonio público, contra las instituciones del Estado, delitos incluso comunes que muchos de ellos han cometido, pero que se escudan en su condición de político para que la justicia no llegue a juzgarle. Entonces, la vida política no puede convertirse en una patente de corso para cometer cualquier tipo de delito y estar fuera de la posibilidad de una sanción por haber roto las reglas que nos hemos dado para la convivencia. Eso también hay que enfatizarlo porque ese ha sido el discurso permanente. Recordemos que el alto comisionado anterior y muchas ONGs se dieron a la tarea de ir en defensa exclusivamente de quienes actuaron en contra de la República, de quienes generaron actos de terrorismo en 2014 y 2017 y han calificado a Estados responsables de actos terroristas como perseguidos políticos. Cuando aquí hay una normativa, hay un ordenamiento penal que establece que esas conductas están tipificadas y tienen una sanción y deben ir a juicio. Yo creo que es importante resaltarlo, además resaltar, oye, ¿cómo es posible que una persona que está sancionada después de haber llevado un juicio, como el caso, por ejemplo, de Lopoldo López, que tuvo además unos beneficios, se le otorgaron unos beneficios de casa por cárcel, una sustitución de medidas, se fue, se fue, se fugó del Estado, o sea, se fugó del ordenamiento jurídico, un prófugo de la justicia y bueno, y ellos lo siguen llamando preso político cuando además es reincidente, porque viola además una sentencia condenatoria. No es solamente eso, está violando, está violando unas medidas cautelares. Exactamente. Está violando la sentencia, o sea, es un prófugo. Exactamente. Vamos a empezar por ahí y finalmente cambió una residencia, su residencia por la residencia de... Además, es que decir, o sea, Venezuela... Venezuela es un Estado de Derecho y Justicia. Aquí está claramente establecido qué son, cuáles son los delitos, cómo están tipificados, cuál es el procedimiento judicial que se debe seguir, cuáles son las posibles medidas que se pueden tomar, cuáles son las posibles sustitución de medidas y cuál es el tiempo de la condena. O sea, aquí está claro, o sea, hay un ordenamiento en el que estas conductas de estos personajes fueron claramente tipificadas. Entonces, hay que aclararle a quien sea, en este caso, a la alta comisionada o a cualquiera que quiera remeter contra nuestro Estado de Derecho, que aquí hay un pueblo que defiende su ordenamiento jurídico. Y hay unas instituciones, hay un poder judicial que hace valer la ley y que hace, y que preserva la estabilidad de la República porque además así está definido en las leyes venezolanas. Ok. Bueno, llegamos al final. Hoy estuvimos live. Por cierto, déjame ver un momentico que me enviaron un, este, un twitter. Un twitter. Vamos a ver acá. Este es el presidente Nicolás Maduro. extraordinario juego del avino tinto ante Brasil. Nuestros jóvenes guerreros han logrado con gran esfuerzo y profesionalismo un punto clave en la Copa América para su clasificación en los cuartos de final. Seguimos soñando con la victoria. Sí se puede, muchachos. Yo creo que empataron cero a cero. Según tengo entendido. Empataron cero a cero. Bueno, muchas gracias. Gracias Mario. Gracias a ti. Bueno, esperemos que la visita de la alta comisionada sea positiva. Se lo quiere reunir, como dijo Pascualina, con todos los poderes del Estado para que aclare las dudas que pueda tener y tenga la posibilidad de conversar y desmontarle todo el entramado que las ONG se han encargado de montar ahí en Ginebra. Y otra cosa es alertar la oposición que ha sido de por sí muy, pero muy violenta, pudiera estar preparando algún tipo de sorpresa. Hay que estar alerta. Estos días, sí. No lo dudamos. Estar muy alerta. Ellos van a estar preparando algunas sorpresas. Pascualina. Bueno, como comenzamos, como dijo Fidel, el bloqueo es una guerra. Es guerra. Y por lo tanto, lo que esperamos y a propósito de la visita del alta comisionado es que el sistema de Naciones Unidas se pronuncie en contra de todo este tipo de agresiones, bloqueos, ataques a la moneda, etcétera, porque bueno, estamos apostando a la paz. Y uno de los principales mandatos de Naciones Unidas es justamente garantizar la paz. Muchas gracias. Chao. Nos vemos el sábado. Unidas. 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 Gracias.